¿Qué es el conflicto armado entre habitantes de Oaxaca? San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec, una balacera que dejó lamentablemente una persona muerta y cuatro heridos. Vamos a ver los acontecimientos registrados el domingo y de ahí le presento una entrevista que obtuvimos con el presidente municipal de San Pedro Mixtepec. San Pedro Mixtepec San Pedro Mixtepec Y mire, esto es lo que dice Freddy Gil Pineda Gopar, presidente municipal de San Pedro Mixtepec con relación a este conflicto. Lo vemos. El tema de los límites que se han peleado por muchas décadas y hasta siglos. Es un asunto ancestral y desafortunadamente nos toca ver cómo se recrudece cada tres años, cada dos, tres años, este asunto se vuelve. Y nosotros ya estábamos poniéndose de acuerdo con el presidente Valentino y causar apoyo escondido como un solo destino, proyectarlo y darle una proyección diferente. Sin embargo, las mismas pasiones que hay ancestralmente volvieron a desbordar los ánimos en las partes de Badauquín, donde siempre se recrudece esta situación. Y ahora, pues, me preocupa de que pueda volver a hacer si el gobierno no le sigue dando esta atención que hoy se le dio. Yo creo que el gobernador es inteligente y lo pude percatar ayer de que busca realmente solucionar y hasta agarrar el toro por los cuernos. Y yo creo que es bueno que nada más ahora que se le dé seguimiento, que se le dé seguimiento a esta mesa para que no se vaya a perder esta línea que ya llevamos. Tenemos tres meses ahorita de plazo para poder aportar pruebas legales de todos los juicios que se han enganado de todo lo que se ha hecho en la vía legal y que podamos definir quién es sujeto de la posesión de la tierra de forma definitiva y quién puede ser sujeto de una indemnización por parte del Estado. ¿De qué extensión de tierras estamos hablando, Freddy? ¿Y quiénes son las comunidades en disputa? El problema que hay principalmente es con San Pedro Mixtepec, también con otra parte de los cuatlanes y con San Gabriel Mixtepec. Son problemas que vienen desde la época de los títulos primordiales, se han agotado juicios. Entonces, finalmente todos podemos decir que tenemos el derecho, pero bueno, vamos a demostrarlo con documentos. Yo creo que la Consejería Jurídica, la Secretaría General de Gobierno van a metir en una opinión, solamente en una opinión, porque ellos no pueden juzgar a quién debe reconocerse la tierra. Ahora nosotros vamos a someternos a ese juicio. Mientras tanto, la seguridad de la Doquín ya no va a patrullar ni la Policía Municipal de San Pedro, ni la Policía Municipal de Nottepec. Ahora va a ser la Policía del Estado, y lo cual me parece muy bien, porque va a ser toda su responsabilidad de cualquier cuestión de seguridad que se dé en la zona, para evitar que las policías estén presionando esa zona donde conjuntamente se ha patrullado, y que ahorita solamente el Estado va a quedar bajo su responsabilidad. Los hechos delictivos se van a investigar, se van a dar quien debe responsabilidad. Yo puse toda la disposición de colaborar con las autoridades judiciales para que se pueda castigar a los responsables de la muerte de nuestro compañero Hilario Cruz. Hilario Cruz. Freddy, ¿esto ha impactado en el turismo en Puerto Escondido? No, definitivamente el impacto fue grande, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, porque esto se vuelve a recomponer, el mismo gobierno del Estado ofreció su apoyo para fortalecer el tema económico de Puerto Escondido. Muy bien, ¿qué es lo que esperamos para los próximos días, Freddy, ya después de esta mesa de diálogos a la que convocó el gobernador del Estado? Yo creo que vuelve la calma, por lo menos yo sentí sinceridad de las autoridades de Colotepec y de sus representantes comunales, porque no fue un asunto que provocáramos nosotros o fue un disgusto en alguna mesa de nosotros, sino fue un asunto de nuestros gobernados. Te digo, a veces uno se pone de acuerdo arriba y abajo pues hay desentendimiento. Entonces, ahorita te vamos a enseñar una estrategia de cómo no propiciar o no permitir que esto pase abajo, tener más, la experiencia nos va dando formas y métodos para que podamos supervisar más abajo de lo que a veces nosotros descuidamos. Freddy Gil, te agradezco bastante el haber tomado esta llamada telefónica. Para servirte. Pues eso es lo que pasa en Puerto Escondido, ya lo escuchó usted de viva voz de Freddy Gil Pineda Gopar. Nosotros seguimos platicando con Angélica Delfina Vázquez Cruz, Premio Nacional de Ciencias y Artes Ceramista de Santa María Zompa. Muchísimo que platicar, infinidad de obras, de libros, de muestras del trabajo que ha realizado. Tendríamos que dedicarle, no sé, unas 10 horas para poder hablar de manera más extensa de todo lo que tú has hecho, manos y alma de Oaxaca, el esplendor de muchos pueblos. Este libro, Angélica, que habla de los grandes maestros del arte popular en Oaxaca y en donde se te dedica una gran parte, permíteme mostrárselo al auditorio, Angélica. Angélica, estas obras, gran trascendencia, sin duda, del trabajo de esta artista oaxaqueña. Tú me comentabas una experiencia que tuviste al momento de recibir uno de tus premios en el que no pudiste estar presente porque esta situación del patriarcado prevalecía dentro de tu vida. Angélica, sin embargo, hoy las cosas han cambiado distintas, se le ha dado un lugar importante a la mujer, el lugar que realmente merece. Si esta oportunidad la hubieras tenido tú en su momento, Angélica, ¿habría provocado una trascendencia mayor en la obra que tú realizas? Pues posiblemente, porque ahora en este momento no me quejo, pero si hubiera habido esa gran oportunidad, existía la posibilidad que hubiera sido, quizás antes, tener un reconocimiento mayor como el que tengo ahora. Más sin embargo, pues no me quejo. Afortunadamente, pues hemos tenido tenacidad con el arte, con el trabajo, con la única intención de salir adelante y mantener mi familia, mantener a mis hijos, que son los seres que más amo sobre la tierra. Oye, ¿cómo están en cuestión de ventas? Digo, los artistas viven del trabajo, de las obras que venden. Muchos artistas se quejan de que la cuestión económica en Oaxaca no es la más apropiada. De hecho, en el país, ¿cómo están ustedes, los artesanos de Santa María de Sombra? Pues muy bajo en ventas, la verdad. Mi población, esa es su fuente de ingreso, el barro. Está conocido por el barro verde. Ahora hacen diferentes artesanías, de hecho, nuestra población está reconocida a nivel nacional de ser una de las poblaciones más complejas en el barro, porque hacemos de todos los colores. Las ventas están por los suelos, la verdad. Hay muy poca. Esta es la temporada buena. Pero no se ha visto tan buena. Para uno que otro de los artesanos, artistas, como nos quieran nombrar, que ya somos un poquito reconocidos, sí tenemos un poquito. Llega uno que otro porque ya tenemos amigos que nos recomiendan y sí tenemos un poquito. Más sin embargo, toda la comunidad de artesanos sufre mucho. El artista oaxaqueño depende mucho de los compradores extranjeros. Esta relación que no está del todo bien entre México y Estados Unidos, ¿les ha impactado? ¿Les está afectando? Pues empieza. Pues empieza. No voy a decir ahorita directamente que nos está afectando porque apenas empezamos a ver qué va a pasar, qué está pasando. Sí, hay muy poco turismo. Pues no solamente debido a una razón, sino que como todos nos damos cuenta, no podemos ocultar que nos afectan mucho las manifestaciones, las cosas sociopolíticas que existen en nuestro estado, en nuestro país, no solamente acá. Y a veces también a la mala información que se da, porque no solamente es lo que ocurre. A veces le ponen de más y eso afecta directamente a nosotros los artesanos. Angélica Delfina Vázquez Cruz, para mí ha sido un gran gusto poder tenerte de invitada ese día en Espacio Ciudadano. Esperamos no sea la última vez que hablamos de esta obra, del trabajo que tú realizas, del talento que tienes tanto aquí como en las manos, Delfina. Ojalá y podamos contar con tu presencia en algún otro programa de Espacio Ciudadano. Por lo pronto, auditorio, déjeme recordarle que el Grupo Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos, solo en Grupo Córcega. Y le recuerdo, auditorio, nuestras redes sociales son también instrumento importante para que usted conozca el contenido de Espacio Ciudadano y del resto de la programación de MVM Televisión. Por ahí van a aparecer a continuación en el monitor de su televisión. Mientras tanto, Angélica Delfina Vázquez Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Hombre, gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!